Desde hace un mes, el Ecomuseo de Ainsa cuenta con un nuevo inquilino. Se trata de un quebrantahuesos que tras sufrir malaria aviar y someterse a un tratamiento se identifica más con los humanos que con su propia especie. Por eso este ejemplar, cedido por el gobierno de Aragón, no se puede reintroducir de nuevo en la naturaleza. Se llama Huesos, tiene dos años y vive en cautividad desde 2015. Aunque goza de buena salud, este ejemplar de quebrantahuesos no reconoce a su especie tras ser sometido a un tratamiento con el que superar la malaria aviar. Y en ese ciclo de manejo, el animal se improntó con el cuidador, en este caso con el veterinario. Entonces la impronta supone que el animal identifica a las personas como su especie o que no reconoce a otro quebrantahuesos. Con lo cual, se le salvó la vida, pero en estos momentos es una vez lamentablemente condenada la cautividad. El gobierno de Aragón cedió este ejemplar a la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos que le ha dado un nuevo hogar. La idea que hay ahora con este animal es que pueda ser utilizado en un futuro para la cría en cautividad. Porque aunque él no pueda vivir en la naturaleza, podría tener descendencia, que sí que podría ser liberada y fomentar así el aumento de las poblaciones de quebrantahuesos. En la actualidad, en los Pirineos, entre España y Francia, hay unas 175 parejas reproductoras. El 40% de la población se concentra en Aragón. Aquí disponen además de comederos para aves necrófagas que facilitan su supervivencia. Y me parece muy bien que intenten mantener la población de este tipo de aves, porque al final se acabará todo, porque cada vez hay menos animales muertos por las montañas, entonces cada vez menos alimento. Por eso, estos lugares son de vital importancia, sobre todo para especies como la del quebrantahuesos, que ha visto triplicar en los últimos 20 años su población. Porque no les queda más remedio.